Buenas a Javier, esta es la edición coleccionista de la Entapauto 5 de la edición de PlayStation 3, claro, y de la de PlayStation 4 no sacaron ninguna edición más que la básica y aquí está la caja y vamos a abrirla con la emoción y ya widen con la toma de desayunos Gracias. Con el acabado bastante bonito en relieve. Y prácticamente por aquí me parece que no tenía nada. Bueno, sí. Tiene aquí el logo de Rockstar, que lo tengo dada a la vuelta. Y nada. Este póster... Creo que no venía. No me acuerdo, o a lo mejor lo regalarían al comprarlo. Vamos a ver. Vamos a traerlo por ahí. Que esto sí que está en la corte. Vale. Lo primero... Es el esterbo. ¿Mentario? Este es por un lado. Este es por el otro. Dentro... Dentro también viene algún... Detalle. Aquí tenemos el mapa. Este mapa... Si no recuerdo mal. Luz ultravioleta. No sé si era este. Con algo... Con luz ultravioleta. Me parece que salía alguna... Algo... 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 Alguna misión secundaria. O algún tesoro. Los saltos o algo. Sé que está marcado algo. Algo... 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 Una... Y nada... vamos a seguir. El contenido. Esta es la llave de la bolsa que veremos ahora. Que la verdad es que está bastante curiosa... El nivel de detalle que tiene la llave. Lágicamente es el... El logo de Grante 4.5... con el signo de la ropa está bien por detrás aquí tenemos la gorra creo que vi esto es cosas que luego tenemos de la vista aquí tenemos la gorra con los antropos los antropos los antropos los antropos luego los de roca están en negro aquí el adaptador para la talla y el logo de Paya con la pegatina de la marca y demás adaptador aquí tenemos la gorra aquí te voy a llevar para que pongas el nombre y demás aquí te viene el cuero con el logo de lo que está y aquí ya todo el logo del antropos y ahí tenemos lo de la llave para la llave que viene aquí antiguamente se abre y ya se puede hacer aquí y verlo aquí en el inventario que está vacía siempre la cierre de ahí donde está es que ya prácticamente no se puede abrir hasta que no le pongan la cierre de ahí este es todo el contenido que traía la edición coleccionista del grande facto 5 para la prensa y su interés gracias